Mientras que haya un solo partido que no se sume, pero bueno, eso puede pasar en el Parlamento, en cualquier gobierno, sea Vox u otro partido. Desgraciadamente es así y nosotros lo lamentamos profundamente. Yo no voy a cejar en el intento. Yo creo que es nuestro objetivo, es nuestro empeño y tenemos que conseguirlo. Cuando vean que yo pienso que la realidad está ahí, es palpable, incontestable el número de víctimas de asesinatos de mujeres, de niños y de mujeres que están sufriendo, de huérfanos. Están terribles esas cifras que yo creo que esto es una lucha en la que no cabe ningún color político, ninguna ideología. Insisto, es una lucha por los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que espero que se pueda dar. Estamos en una sociedad plural, es una democracia, los andaluces han votado libremente y eso es una realidad que está ahí. Pero nuestro empeño, nuestra función y nuestro objetivo en este gobierno de Andalucía es conseguir el Pacto Andaluz.